El día de hoy se presenta permanente un exhorto en donde se le pide al señor gobernador se realicen mesas de trabajo para detectar la problemática, hacer un diagnóstico de los balnearios en el estado de Morelos. Esto es importante porque en unas gráficas que nos presentaron se demuestra que desde el 2000 a la fecha ha caído en más de un 60% la afluencia de visitantes al estado. Esto ha derivado sin duda de algunos problemas que había en el estado como es el movimiento magisterial que tuvimos el año pasado, como ha sido la inseguridad y obviamente también repercute el cobro en las casetas. Entonces es importante hacer un diagnóstico para determinar cuál es la problemática y poderla combatir. Yo creo que es importante que el fideicomiso de una cantidad importante para la reactivación de la economía y de la actividad económica de estas empresas turísticas.